Este domingo, 15 de diciembre a las 4 y media de la tarde, el Papa celebrará una misa con la comunidad filipina de Roma. Muchos de ellos recordarán que Francisco visitó su país en 2015. Será una misa de aguinaldo, una tradición muy importante en Filipinas. Aunque es la cuarta vez que se celebra esta ceremonia en la Basílica de San Pedro, es la primera vez que la preside el Papa. Las misas de aguinaldo se celebran consecutivamente durante los nueve días antes de Navidad. Es una tradición navideña muy importante en Filipinas. El resto de las misas de estos nueve días tendrán lugar en la Basílica de Santa Prudenciana de Roma, que es la parroquia de los filipinos en la Ciudad Eterna. De esta forma, la comunidad filipina puede disfrutar de las tradiciones navideñas de ambos países en un solo lugar, el Vaticano, tanto con la misa de aguinaldo en la Basílica, como con el árbol de Navidad y el pesebre en la plaza. ¡Gracias!